Jennifer es una estudiante del Centro de Atención Múltiple Número 62 de Acapulco. Al igual que ella, sus compañeros realizan esta clase de manualidades mediante el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, pues son niños especiales. Nosotros de la secundaria, segunda y secundaria, hicimos pulseras como de plástico. Agarramos una plancha, la calentamos y luego agarramos un bote. Y bueno, así lo hacemos y así ya se pone así. Y la pintamos y todo eso. Los sabores esos que están acá, las hicimos con la madera de la doctora esa. Y con esas, y todas esas de corazones, las hicimos con palma de coco. Al igual que Jennifer, los estudiantes de los cinco CAM que operan en Acapulco, profesores y padres de familia, buscan tener una inclusión en el sector económico, comercial y laboral. Son constantes. En cada uno de los trabajos que estamos llevando a cabo con los niños, vamos descubriendo cada una de las habilidades y destrezas que los niños reflejan. Y depende de eso, es como los estamos estimulando para trabajar con diferentes actividades. Ahora, ¿ustedes cómo ven la idea de que tengan un espacio donde exponerle al público? ¿Cómo ven la idea de que tengan un espacio donde tengan un espacio donde puedan ellos también venir y presentar el trabajo que están haciendo? Más motivante, que también ellos empiecen a ver cómo ya tiene un valor su trabajo, tanto económico y los motive más para volverlos a hacer. ¿La inclusión, no? Sí, la inclusión. Ahorita se está llevando a cabo mucho y la verdad muchas personas les está llamando la atención. Tenemos niños aquí que se trabaja con lenguaje de señas, por ejemplo. Hay niños que la verdad a veces no salen de su ambiente donde están y los traemos a estos eventos y se motivan más. Autoridades de los tres niveles de gobierno inauguraron la exposición de los productos en el Centro de Convenciones, que está frente al Club de Golf en Acapulco. Porque los jóvenes discapacitados tienen un don, son muy inteligentes, muy creativos, pero que requieren la oportunidad que la sociedad le debe de dar y que el gobierno debe de apoyar para tener derecho a la inclusión social en todos los aspectos. Para nosotros como Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa es un gusto y la verdad es un reto trabajar día a día con la Dirección de Educación Especial. Hemos venido trabajando ya desde hace algún tiempo abriendo estos espacios para que la gente conozca todo lo que se hace en los campos, para darle la oportunidad a nuestros niños de que puedan conseguir un lugar, un espacio dentro del ambiente laboral, a donde ellos puedan valerse por sí mismos, pero claro, con la ayuda de todos nosotros. Acto que también sirvió con el propósito de que seis empresas ofertaran 60 plazas laborales a personas con capacidades especiales y se busca que estas empresas tengan un distintivo socialmente responsable por la inclusión a este sector productivo de la sociedad. Precisamente para que muchas empresas sean incluyentes, no solamente contraten personas con discapacidad, sino que adapten su mobiliario, adapten sus oficinas para que precisamente no haya más empresas que no tengan rampas, que no tengan acceso. Esto no solo va a ser benéfico para las empresas, no solo va a ser benéfico para sus empleados, sino va a ser benéfico para todas las personas que existen en el mundo que tienen una discapacidad y que a veces no pensamos que ellos son también nuestros clientes, son también nuestros visitantes, son también de quien vivimos. Esto es una realidad que, como dice Mario, a veces se nos olvida a los que no tenemos una discapacidad. Ese distintivo lo vamos a promover, Mario, lo vamos a hacer junto con ustedes, junto con el CAM, junto con el DIF, para que más empresas ganen, ganen contratando personas con discapacidad. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.